Todo fue para nunca olvidarlo, fui feliz al estar a tu lado. El lugar donde fuimos amantes, solo está porque lo has olvidado. Solo yo que te sigo extrañando, vuelvo aquí a donde nos amamos. Y mis ojos se llenan de llanto, porque tú ya no estás a mi lado. Solo yo que te sigo queriendo, esperé que volvieras de nuevo. Pero al ver que tú nunca regresas, trataré de olvidar que te quiero. Yo no puedo pasarme la vida, solo pensando día y noche en ti. ¡Gracias! No debí de ti enamorarme Porque tú eras ave de paso Otra vez por amar he caído Otro amor que se va de mi lado Solo yo que te sigo queriendo Esperé que volvieras de nuevo Pero al ver que tú nunca regresas Preparé de olvidar que te quiero Solo yo que te sigo queriendo Esperé que volvieras de nuevo Pero al ver que tú nunca regresas Solo yo que te sigo queriendo